El Ceremi de Obras Públicas de la Quinta Región Pedro Sariego, al ser consultado por el malestar expresado por las autoridades de Putaendo con respecto a este tema, de que el embalse Chacrillas no tendría caudal hídrico, producto del otergamiento de los derechos de agua por parte de la Dirección Nacional de Aguas el pasado 11 de diciembre del 2011 a la hidroeléctrica Guardia Vieja, empresa perteneciente a Colbún, la que podría decidir si no se llega a un acuerdo tomar las aguas del río Rosín 3 kilómetros antes del embalse y devolverla 3 kilómetros después de la represa, lo que provocaría que las aguas se saltaran el embalse Todo esto ha generado toda esta suerte de mensaje apocalíptico, cierto, que indica que se queda sin agua el embalse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo le señalo a la comunidad que esa situación fue prevista en la modelación que se hizo en el 2008, tú no vas a hacer un embalse para no tener agua, lo que la modelación indica, supuesto que se saca esa agua por parte de Guardia Vieja, o sea los cuatro, supuesto que vienen un montón de privados más y sacan cinco más, supuesto todo eso, supuesto que sacamos diez, supuesto todo eso, tenemos agua para el embalse por lo tanto, agua para el embalse hay. El personero manifestó que las aguas del embalse no serán afectadas, pero lo que se dice en relación con los dos proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas por parte de la Junta de Vigilancia del río Putaendo, estos serán afectados. Además la firma de la DGA con la empresa Guardia Vieja que no fue informada a los regantes del valle. Dicha firma se gestó en diciembre del 2011. En realidad no se le informó a nadie y ahí hay un error interno de parte de la División General de Agua a todas las partes y que nos genera todo este problema comunicacional y esta voz apocalíptica, vuelvo a recalcar este tema de que aquí se ha dicho que el embalse se queda seco, que no va a tener agua, etcétera, eso no es así, vuelvo a recalcar que el agua para el embalse hay y lo que estaría siendo afectado es la planta eléctrica que quiere poner los regantes. Agregó Sariego que las autoridades de la Quinta Región han estado preocupadas de este tema. Por lo siguiente, se realizará una mesa de trabajo el próximo martes en Valparaíso para trabajar en los procedimientos internos de la DGA, donde se den parte del agua solicitada. Si esto es así, tendrá el agua necesaria para el embalse y la planta eléctrica que solicitaron los regantes, que es un proyecto nuevo que llegó después de la modelación del año 2008. Gracias. 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 Gracias.